¿Es raro que me existe esto? No, no es raro. No es raro. Es normal. La zorrita excita a todos. ¿Qué pedo? ¿Me escuchan? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo andan? Viejo, déjame ganar. Déjame ganar, viejo. A ver, ¿cómo murieron? A ver, ahorita plática de fantasmas. A ver, ¿cómo murieron? Yo morí en el Nether. También yo. Yo no me conecté en dos días. No, mani. ¿Cómo es eso? Sí, es hermano. Fui convocado por inactividad, hermano. No, pero pues... En mi defensa se me fue el internet un día, güey. Nah, igual estás aquí, que es lo importante, ¿no? O sea, estás aquí... Inienta sub. Inienta sub, fufat sub. Opa, güey, que ni siquiera se va a presentar al puto Bullock de seguro. ¿Quién, quién, quién? El North. Se quedó dormido, güey. Ni va a venir el desgraciado. Ni pedo. Le vale verga, le vale verga hubiera volteado... Ey, ¿es cierto que no va a ser PDP este Bullock? No, sí va a ser, güey. A los 500 subs, hot tub vestido así. No sabemos, no sabemos. Ay... No, ya no subo vídeos. ¿Neta? Subo resubidos de mis directos. Ey, pues vamos a hacer un acuerdo, hermanos, ¿o qué? Déjenme ganar. Les chupo la verga si me dejan ganar. A ver, ¿quién le echa más ganas? ¿Quién le echa más ganas? Déjenme ganar. ¿Cómo nos podemos arreglar? ¿Cómo nos podemos arreglar, hermano? Hay que apostar. Pues mira, 5.000 bits, güey, y yo ya me voy. O sea, me dejo ganar, güey, ¿sabes? Yo, yo... Ah, no, yo también, güey. Ah, yo también, güey. Hasta le digo dónde guardé mis cosas. Güey, güey, 10 subs. Yo 1.000. Yo 1.000. Yo 20 subs. 20 subs. No, yo 10. Yo 10 subs. 10 subs. Mira, 5.000... Yo 100 bits y me dejo ganar, güey. 10 subs, 10 subs. Bueno, ya dice que hay 100 bits al que se deje matar por mí. No os lo creáis, no os lo creáis. Son unos falsos. A ver, ¿qué quiere cada uno para ejercenar? Yo 10... ¿Cuánto me queda? A mí 10 subs. 5.000 bits y le doy mi full de dirige, güey. Con todo desordenado. Yo le doy 50 subs a quien se deje matar por mí. Pero no me has visto bien, Tito. No me has visto bien. Espérate que vamos a hacerle una presentación especial a mi Tito. Especial. Esto es para mi Tito. Antes del gulag. Del gulag rush. Del gulag rush. Mi Tito. Se merece. Una presentación épica. El maestro de la PG. Princeso de mi corazón. Te dejaré que te vayas con todas las que quieras. Pero siempre serás mío. Mía. Los guantes, Tita. Los guantes. Me los he dejado, ¿eh? Tito. Recuerda. ¿Quién te enseñó? Las auténticas PG's. Mierda, se me han roto, Tito. Los guantes. Recuerda, Tito. ¿Quién te enseñó? Hacer PG's. Y ahora. Todo lo he enseñado por mí. Espero que lo disfrutas. Que lo disfrutes y que te lo pases. Viene haciendo PG's en el puta GTA Online. Online no, el roleplay. Gracias por esa suscripción, Tito Shinton. Te como el tulote. El tulote. Mi Tito Shinto. Es el Tito Shinto, Tito. Dedícame una rapeada. Un día de estos Tito Shinto. Y mojo las bragas Tito Shinto. Dedícame una rapeada. Espabila o te corto la polla Tito Shinto. Venga, vamos al lío. Lo más heavy de esto es que me... Estoy... Estoy más fuerte que el vinagre. La verdad es que estoy más fuerte que el vinagre. Las tetas que se me ven. Mis tetitas. Pero estas... Las tetas son de Tito Shinto, eh. Lo siento. Lo siento. La boquita es de Tito Shinto. Pero las tetas son de Tito Shinto. Estoy bastante mamado, la verdad que sí. Y la verdad que estoy a tope con el entreno, tío. Fanny, tú sí que eres la mejor, cariño. Tú sí que eres la mejor. Me voy a fumar un cigarro, eh. Porque esta gente... A ver. Así saquearon México, güey. Ten cuidado. ¿Qué dices? Ya estoy hasta la puta. Me cago en la puta. Es droga mío, es droga. Destry. Así empezaba todo. Chicos, chicos, es importante. ¿Alguien tiene una cama? Destry. No. Yo sí. Destry. Ponla, ponla, ponla. Sí, sí, claro. No duermo contigo ni al lado. Me echas en la cama de babas. Samu, ponla para aplicar. Como alguien ha dormido, vamos a tener una de fanta. Destry, burro. Venga, venga, aplícalos. Adormitos en mi cama, fiesta. ¿Con qué le deis sirve? Destry. Vale, pues ya está. Nosotros en menos ya no vamos a tener fanta. No me ignores, Destry. Espero que me la laves, eh. Tienes de más, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿No me ven? La ignorada es muy heavy. Destry. Destry, te has... Chicos, 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 es algo muy importante. Tenemos que dormir todos. Si alguien tiene cama, que la ponga y clicar. Como vengan a phantom, si nos lías. Sí, sí, es cierto. Otra cosa muy importante. Ya no es como el primer día. Otra cosa importante. Si me pueden ganar... Gracias, su hijo. Pues que haga críticos. Pero bueno, es que hoy, el evento de hoy es diferente. Pero hay pvp, hay pvp. Ay, va mierda, que cambies sola, hostia. Me acabo de enamorar. Pásaselo a Karo. Por favor, pásaselo a Karo, que puede estar gracioso, hombre. Hola. Hola. Pues nada más es que no nos desconectemos y ya, ¿no? Sí, nos desconecten, nos desconecten. En resumen, nos desconecten. A Denis, güey, a Denis, es el que más han apostado, güey. Es el que más han apostado, güey. Por mí, por mí no apostaron nada, entonces a mí no me maten. Debes meterme igual. Y por mí tampoco. Por mí tampoco. Pero es que a mí literalmente nada, ni un pedazo de tierra me tiraron nada. Vamos a revisar, vamos a revisar. A ver, a ver, a ver. A mí no me tiraron nada, no tienen amigos para que me… Nadie me ha apostado por mí, nadie ha apostado por mí, tío. Quiero con la niña Tik Tok, pero no ha apostado. Nadie por el José, güey. Besi, besi. ¡Colera! La mamá es una vez para dar dinero, güey. ¡Nadie apostó por mí, güey! No, mames, a mí me apostaron varias cositas, ¿sí? No le voy a decepcionar a nadie. Sí, sí, sí. Gracias, no sé quién eres, pero gracias por apostar por mí. Mua, todos mis besos de fresa van hacia ti. Mua, gracias. ¿Quién ha apostado por mí? ¿Alguien ha apostado por mí? ¿Alguien ha apostado por mí? ¿Alguien ha apostado por mí? No podemos fallar a esa persona. Seguro que has sido mi Destri, Destri. Te como la boca. Te como la boca, Destri. Seguro que has apostado por mí. Precioso, gracias. ¡Ah, pendejo! ¡Si pierde, güey! ¡Ya, ya, ya sé, ya sé! Pendejos, os voy a ganar, hijos de la gran. Vamos, que yo puedo. Hoy muere Marbella, ¿por qué? ¿Qué pasa? No me puedo concentrar en el rol ahora, chicos. No me puedo concentrar en el rol. Sí, pero no es el Paspures bueno. No es el Paspures bueno. He hecho un Paspures bailao. He hecho un Paspures bailao. He hecho un Paspures bailao. He hecho un Paspures bailao, ¿eh? Hay páspures Hay páspures hechos ya Hay páspures hechos Hay páspures hechos ¿Cuándo empieza esto, güey? No sé Ya me desesperé yo Yo fui a cagar, güey ¿Me estoy cagando? Ves a cagar, Rey Sácalo todo Sácalo Dennis Theon vs. William No, si no hay No hay nada Se come la manzana antes, eh, William A ver La estrategia de William Ya la hizo, ya la hizo Ya, ya ganó Ya ganó, ya ganó Dios Dios, Dios Son muy pros Son muy pros, chicos Chicas Son muy pros Voy, voy Corre Corre Ah, ya ha volido verga esto Fatality No, es para Arly Hemos aguantado Hemos aguantado No, no pierda No pierdas, bueno Lo paso por ti Pégale a Arly Tienes que Tienes que darle la TNT No, 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 no A mí se me dieron, güey Pero no puedo usarlo si Vamos a seguir Última Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Quedaban segundos Que cabrón Que cabrón Segundos Que daban segundos Tío Segundos Arly, no Arly Arly No 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 Fatality No 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 Me hizo muerte Igual Igual si me hubiera quedado Donde estaba escondido Me hubiera ido mejor Pero claro Piensa que solo Solo que me dieran un toque Ya me lo pasaban Está guapo El servidor Está muy currao Me acerqué mucho Pero si lo he esquivado Lo he intentado esquivar Bueno Hay nuevos cupos Para ti No 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 Tengo personas No Ay no se lo enteran Con los lanceros Ah Tiene 9 8 Al pozo Al pozo 5 4 1 1 No 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 Roger No 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 Roger No 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 13 15 15 15 15 16 18 17 18 20 20 21 Mira el cabrón este con el tibu Me ha dado Me ha dado, pero a segundos, tío A segundos de que se acabara, tío A segundos A segundos, tío El hemao, dale a alguien, el hemao Ah, no, que no es el hemao Sí, pero claro, yo me había preparado Un poquito para lo que era pelear Y ahora esto, pues me ha vuelto loco A ver, ¿sabes lo que pasa? Que yo me he escondido aquí Me he escondido por un lado de estos Entonces luego me he salido y me he ido corriendo Porque me he visto que el tío, digo, me va a ver Y me va a pegar un puñetazo desde abajo Y ya me va a dar y me voy a morir Por quedarme aquí como cobarde No llores que se te corre el trimel, dice Qué cabrón A ver, es que ha sido una locura Me meo con Carolina, ¿pero qué pasa? ¿Lo ha visto o no? ¿Lo ha visto Aina o no lo ha visto? A ver A hostias no creo que hubiera pasado también ¿No hay nadie? Yo estoy dura sin ir al gym ¿Perdiste el gulag? Sí Es que ha sido un gulag De lo del TNT eso Y no me ha aclarado Y luego me han dado un golpe Pero yo creo que ha sido un poco gulag Porque yo he entendido que estaba muy lejos Estaba muy lejos del pavo Estaba muy lejos ¿De qué trata esto? Nada Me dije que llevamos a 300 sur Me disfrazaba de mujer y aquí estoy Gracias, Xavier, guapetón Me quedan cuatro suscripciones Para que me den un emoticono nuevo Si alguien se lo ocurra Se lo agradeceré eternamente Le mando 4.000 besos de Perita Waifu 4.000 Pero yo creo que tendría que hacer Un emoticono de mi cara Así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!